Comandante de la Policía Nacional del Perú, José Gutiérrez Girao, flamante comisario del Distrito de Chancay, a quien damos la bienvenida con fuertes aplausos, además para recibir el saludo correspondiente de parte. Adelante, señor comandante. Estamos en nuestra histórica Plaza de Armas de Chancay, se realiza la ceremonia de izamiento del pavillón nacional. Se está presentando a la comunidad, al nuevo comisario del Distrito. Muy buenos días, señora Teniente y Alcaldesa del Distrito de Chancay, señor subprefecto, señores autoridades educativas, militares, escolares, pueblo en general. Me siento complacido de haber sido designado por el comando institucional para tomar la rienda de la comisaría de Chancay, de este hermoso e histórico distrito de Chancay. Solamente pedirle, para no hacer tan largo el uso de la palabra, pedirle al pueblo de Chancay que renueve su confianza en la institución policial. Estoy seguro que va a responder a las expectativas que ustedes pidan de ella. Vamos a dar todo de nosotros. Siempre me ha gustado dar el ejemplo. Y al mando de quien habla, el personal de la Policía Nacional destacaba acá en este, vuelvo a repetir, hermoso e histórico distrito de Chancay. Para brindarle la seguridad a la ciudadanía y que el pueblo sienta que nuevamente se retome ese binomio ciudadano-policía. Las puertas de mi oficina van a estar abiertas para todo el ciudadano que desee hacerme llegar algún tipo de queja o algún problema que tenga. Y va a ser bien recibido. Sin más, agradecerle a mi comando y renovar el compromiso de dar lo mejor de mi persona y de mi institución a la cual represento, para que el pueblo chancayano se pueda sentir seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras de saludo del señor comandante Policía Nacional del Perú, José Gutiérrez Girao, comisario del distrito de Chancay, a quien damos la más cálida bienvenida a este hermoso y tradicional distrito como él mismo lo ha manifestado.